Con gran éxito se inauguró en Altamira la Expo Bazar San Valentín 2020 que realiza el sistema DIF municipal, donde se ofertan artículos y servicios de alumnos de los diversos EDIF para esta fecha. Como cada año, la exposición se desarrolla los días 13 y 14 de febrero en la Plaza Constitución, con la participación de poco más de 300 alumnas inscritas en los diferentes cursos, talleres que llevan a cabo en los centros para el desarrollo integral de la familia y donde ponen de manifiesto sus habilidades para elaborar productos o brindar servicios bajo este esquema de capacitación para el autoempleo. Durante el primer día de actividades, autoridades llevaron a cabo un recorrido por los diferentes stands de manualidades, corte y confección, belleza, cocina y repostería, reiterando la invitación para que acudan en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde y aprovechen los mejores precios en detalles que pueda regalar en este día del amor y la amistad. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.